¿Qué piensas de las mujeres que mantienen a los jóvenes? Eso no es novedad para mí, existe mucho. ¿Desde antes, desde que eras joven tú? No, no desde antes. Eso es más viejo que la puerta de cuna. Lo mismo que esperanza hay, ponte a pensar. Yo nunca tuve esa mente. De vivir con otro cabrón es una vida muy cansada eso. Yo te lo digo porque yo sé. Yo cuando estaba con el culano. A ver es que me molaba y no le hablaba en toda la semana. ¿Es difícil entonces? No, 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 no. Es complicado. No sé, yo no me entiendo ni yo mismo, no sé. Y yo veo muchos hombres que vienen aquí y se agarran de la mano y se vestan. ¿Hombres? Sí. Ah, cabrón. ¿Foto con otro hombre? ¿Foto con foto pues? Pues, no. No. Es como todo, José. La mujer que es herviana, la hace de mujer y hombre. De hombre. Y la otra la hace de mujer. Y el Joto, el Joto la hace de Joto y el Joto la hace de hombre. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí. Y no, son de volteo. Que cambian de papel. Pues eso a mí nunca me ha gustado. Pues sí hay, ¿verdad? Eso se le nombra, no sea tan así. Bueno, perdón. Que se voltea. Eso se le llaman góndolas. Sí, pues es la misma. No, pero es más bajo así. Ah, qué bien. De voltea. Yo fui Joto de otro modo. Y lo digo y no me rajo. Por eso dice la gente que yo, digo todo y es ya. Condecirte. ¿Qué digo yo? Tanto que se cree la gente exige su rechengada madre. Y cuando cagan. Es una mierda que se le dio el agua. Se apestó. Y tanto que se cree la gente exige la chengada. Y hay gente que ni se sabe lavar el fundillo. Yo no. Yo me siento en un balde de agua. Y la regadera me la quito. Y me cae el chorro donde yo quiero. Si yo quiero el chorro aquí en el sobaco. Aquí en el sobaco me trajo con jabón. Si lo quiero en el culo me lo pongo en el culo. Si lo quiero en el tapanco, en el tapanco. Y me jabono bien. Y mientras que estoy sentado me lavo la cara, el cuello. Oye entonces ahora que vayas a Estados Unidos vas a pedir una regadera así pues como a la que estás acostumbrado. Por eso te digo que no me gusta a mí en otra parte. Porque en otra parte yo no voy a hacer lo que hago aquí en mi casa. Yo aquí en mi casa me levanto. Como Dios me trajo al mundo. Porque a mí me gusta. Pues tú levantate igual. Nada más que pues vas a espantar gente. ¿Puedes? Le sale ahí. No, pues te digo. ¿Pero cómo lo va a espantar? ¿Pero cómo lo va a espantar? ¿Pelotas? 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 Pero uno se siente más a gusto en su casa. Claro. Que en una casa ajena. Claro. Porque en una casa ajena pues es ajena y me tengo que... Nada como tu casa. No puedes andar en... Pero si es una habitación para él solo con su baño adentro pues él puede andar como quiera. Así es. También. O sea que eso no sea impedimento para disfrutar del viaje que va a hacer para allá donde... Ojalá. Va a tener nuevas experiencias. Ya es un pensetín. Es que te lo ponga a la regadera. No, pierde cuidado. Si no soy un... Yo cuando voy en los hoteles le pongo una bolsa, le pongo una agujera y la amarro. Y la amarro. Si, pero igual allá no lo pueden acondicionar. ¿Puedo? Te digo. ¿Vas a extrañar al marro, Philber? Ay, cállate la boca con eso, tú. Oye, ¿y los coches? ¿Quién les va a echar vueltas? No me diciendo nada. Tú que voy a andar... Yo no extraño a nadie, muchacha. A mí me parieron solo. A mí me vale verga. Oye, ¿y los coches? ¿Quién les va a echar la vuelta a él o la cuca? Él. ¿Y los gatos también? Sí, también. Yo no tengo por qué echarle menos a nada. ¿Por la costumbre, Philberto? No. ¿La costumbre no es parte de la obra o de la canción? No, no. Mi tabú no es ese. Mi tabú es... Que uno, cuando esté en su casa, nomás se pique a ver el cuento. Yo no extraño a nadie. ¿Qué no se fijan que yo... Yo no convivo con la familia? Sí. ¿Por si no viven aquí? No oían que vivieran. No sabes tú que yo tengo familia en Guadalajá. Mucha. ¿Los hijos de la flora? Sí. ¿Por qué? Nunca los visito. ¿Por qué? Y ahora que... Ahora que... Que las floras se fermaran antes, me decían que cuéren. Y nunca fue a Guadalajá. Nunca quité. Nunca quité. ¿Sí? Y sin embargo... Ahora te voy a decir una otra cosa. Y sin embargo, todos ellos vinieron a visitarme aquí. ¿Y sabes dónde se hospedaron? Ahí en Aguaruta. ¿Hasta allá? Sí. Porque la conchis... La conchis... La flora tenía un tabú que apenas ella de pendeja. Ella se le quitó los pendejas porque ella murió. Vieja pendeja esa. ¿Qué tenía? Ay, Vicentillo, la conchis, la conchis te quiere mucho. Ella se la metió. Hay madres salcahuetas. Hay madres salcahuetas. Hay madres salcahuetas. Y luego andan, si se casan, te dice la madre, vente hija para acá con él a vivir para acá, para que la suegra esté de bendita y todo. No, no se cuente de todo. De todo. Se va a poner que es un pedo. Como le pasa aquí a mis universos. A mis universos. A esa vieja. Por eso muchos hijos no les apura a comprar casa porque está la casa de los papás. No puede ser. Eso de que eso no sueltan en los vivos. Todavía es así. Y así hay muchos. Muchísimo. Pero es que también es la comodidad que una vez que todos les hacen ahí y no pagan rentos. No, ya hay suegras que le sacan jugo a los yernos. Y mi mamá no fue de esas. Mi mamá un día, Vicente se llevó a la corte. Y Vicente era un bronco que estaba acá en la Tenería, hasta donde está la pura esquina del mercado. Ahí era Tenería hace muchos años. ¿Qué es eso de Tenería? Donde curten cueros. Ah, ok. Palabartero. Palabartero. Sí, bueno. Donde curten los cueros. Ya se seca. Allí había ese. Ahí había uno ahí. Sí. Hace muchos años. Tu papá lo vio. Allí trabajaba Vicente en la cloma. Y aquí en la esquina, donde está esa esquina, había una vieja que le decían doña Pitace. Tenía muchas hijas de ella y viejas prietas. Y ahí bailaban y la flor a mi hermana sentada en las vidas de Amapá. Así. Vicentón. Y cuando pasaba Vicente de visita, ahí se detenía por los frutos. Vicente. 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 Y a este bronco le dieron una pata en el puro puro. Allí va, va con las viejas esas arrapatrosas putas. Le dije. Allí a bailar. No te da asco, le dije. Esa se bañaba de crema hasta abajo. Cuando era señorita y cuando se fue con ella. ¿Sabes dónde la tenía Vicente? Allí en detrás del hospital, en unos cuadros que no tenían ni piso. Y aquí ponía lumbre las flores en el puro piso allí. Y le decía a Vicente, aquí te vas a hacer mujer. Aquí no vas a andarte bañando con crema más que verga. Y así le aguantó la pendeja esta. No le daba, no tenía para darle y le lavaba el coco. Entonces. Así es mucho. Un día vino la flora para acá y le dijo a mi mamá. Ay, mamá. Le dijo, yo me quiero dejar de Vicente. No, le dijo mi mamá de ningún motivo. Usted se devuelve inmediatamente. Yo no la acepto porque yo no quiero ver postas por los lados. De modo que ahorita se refiere. Allí arreglan sus perros. Ahí se refiere. Mi mamá no fue al cabrón. Y luego mi mamá tuvo que pedirle que era una vegana niña. Niña. Tampoco. Niña. 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 Gracias.